El día de ayer se sumó un estudiante más al seguimiento en el extranjero, ubicado en Cali, Colombia, y tenemos el registro de cuatro nuevos fallecimientos en la Unión Americana, un masculino de 51 años, oriundo de Santa Clara o Coyucan, quien falleció en Toms River, New Jersey, un masculino de 43 años, oriundo de Coautlancingo, quien falleció en Queens, Nueva York, un masculino de 66 años, oriundo de Chinantla, quien falleció en Brooklyn, Nueva York, uno más de 28 años, oriundo de San Pedro, Cholula, quien falleció en West New York, New Jersey, con lo cual llegamos a un total acumulado de 102 migrantes poblanos que han fallecido en el extranjero.